Esto va a estar en la ley, además tienen que ser incapacidades temporales que por supuesto asuma el Estado desde el minuto cero para que no cree en ningún tipo de discriminación en el mercado laboral y además haciéndonos conscientes de que evidentemente el mundo del trabajo, como decía la vicepresidenta Yolanda Díaz, no es neutro al género y las mujeres sufrimos discriminaciones diferentes evidentemente muchas más que las que sufren los hombres. No solamente necesitamos la posibilidad de tener una baja menstrual sino también necesitamos la posibilidad de poder conciliar y que el camino que está por delante es muy importante tener presente que el derecho a la salud menstrual va a ser un derecho reconocido en nuestro país y que ojalá también se traduzca y esta es una de las medidas que desde luego esperamos que el Ministerio de Hacienda pueda recapacitar en que exista una llamada tasa rosa en nuestro país, es decir, que dejemos de pagar más por productos de primera necesidad como son los tampones, las compresas y las copas menstruales. Nadie habla de estas cosas y sin embargo son las cosas en las cuales no podemos vivir. Las mujeres no podemos vivir sin un tampón o una compresa, estas son las cosas del comer también y no se entiende que una cosa sin la cual no podemos vivir sea más cara por el simple hecho de una decisión política que yo creo que además es muy asumible en términos económicos. Esperamos que podamos recapacitar en los próximos días y que esta futura ley del aborto y por los derechos sexuales y reproductivos sea para garantizar el aborto en la sanidad pública, sea para garantizar que la salud menstrual es un estándar de salud y por tanto existen las bajas menstruales y también para que los productos de higiene femenina tengan un tipo impositivo hiperreducido del 0%. Gracias.